Decirle que está muy linda, todas esas cosas que dicen las madres, decirle. Ella, ella está amorosa. Ay, linda. Y está Connie, que también... ¿Cuántos años de mamá cumple chichita? Porque ella también cumple años de maternidad. ¿Ella te parió hace cuántos años? 39. ¡No! ¡No! ¡38! ¡No! Bueno, ¿qué chichita? ¡No, parece un, dos, tres! No importa. Ya está, no importa. ¿Cómo era de chico José María? ¿Así como lo vemos? Mira, cortito, para que la chichita, ya que la tenemos, la vamos a usar. Sí, era tal como lo ven ahora, desde chiquito la maestra me llamaba y me decía tratá de hacerlo callar porque es una radio. Bueno, bueno, bueno. O sea, qué insoportable. La despedimos con un buen aplauso esta señora. Muchas gracias. Pero te trajo dolores de cabeza en el colegio. No, no, no. Se cortaba bien, sí. Y todo era un doble sentido, todo el juego de palabras. A ver, gracias. Que se quede chichita de panelinos a ver qué es. El chico ya empezó a incursionar en esto en el juego de palabras, en el chiste con remate todo el tiempo. Sí, le gustaba, le gustaba. Bueno, hasta luego. Gracias por venir. Lo que sí yo nunca di posibilidades. Digo, este chico va a ser un fracaso. A mí me gustaba que fuera abogado. Vos querías que seas abogado, claro. Claro, médico. Va a elegir una profesión. Y lo más lindo de todo es que tuvo un hermano que le dio mucha manija. Porque él fue egresado del copelo. Hermano, hermano meneciano, dice, ¿no? Hermano de religión, no hermano de sangre. Y tuvo un hermano que lo hacía. ¿Qué le hacía el hermano para que me interesa saber? El hermano Arturo, le mandamos un beso al hermano Arturo. Me estimulaba que yo sea actor, me estimulaba. Y yo le decía, pero no, el ambiente. Yo creía que era actor. Vos estabas preocupado, lo veías así como que no iban a encarrilar nunca. No se hizo otra carrera. Gracias. Pero pará. Estuvimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, mamá. ¿Tienen que venga la verdad? Sí. Sí, obvio. Muchas gracias, mamá. Muchas gracias por venir. Y las chichitas se quedan en el panel hoy. No hay un bozal legal burlando. ¿No es un bozal legal para mi mamá? Te armen un minuto a la carta. No le vamos a poder callar a la chichita. No, no le vamos a poder callar. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias. Gracias por invitarme. No, por favor. Es la mejor mamá del mundo, señores. Acá está. Vamos, chichita. Vamos a presentar justo a chichita.